Hola, soy el Dr. Joel López y este Día del Padre quiero invitarle a un conversatorio muy especial llamado Vida de Padre. Este domingo 16 de junio a las 12 del mediodía nos reuniremos para hablar sobre cómo balanceamos nuestras vidas profesionales y familiares. Quiero compartir contigo cómo logro encontrar tiempo para mi familia sin dejar de lado la atención a mis pacientes. Será un momento lleno de emoción y cercanía donde exploraremos juntos los retos y las alegrías de ser padres. Conéctate a través de Facebook de V-Health y celebremos juntos este día tan especial. Te espero.